Ahí viene, pipi de la gangue, ahí viene, con sus pinquetes. Traigo, bolsita no buena, ahí viene. Ay, 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 pa' tus penas, repítelo. Pide la gangue. Traigo, bolsita buena, pide la gangue. Ay, 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 pa' tus penas. Ay, 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 ay. Trae las penas clavadas en velas y el aire que anhelas que ahoga que sabe nostalgia. Es como lo veo yo, dime tú si no, si yo Somos iguales, el mundo lo sabe Y estamos sentados encima de la misma barca Babilón Faya, Adida Bela Luz Babilón Faya, Adida Bela Luz Babilón Faya, Adida Bela Luz Adida Bela Luz, el bailo, el tabú Babilón Faya, Adida Bela Luz Babilón Faya, Adida Bela Luz Al regateo, que es lo que veo Se partió el recreo, deja el mareo viejo No traje regalito pa' lo feo Tirando orgullo con la patrulla La culpa es tuya, retírame la duda Te vio sudado, estás apretado ¿Qué te ha pasado? Seguro que estás caducao Si no he empezado, no has acabado De medio lado, y el coro te va regalado Traigo Posita buena Pide la gente Ay, 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 ay Pa' tus pena Ay, nene Que suene vinao, ta' bueno estinglao No te metere ni bate, siempre poco jao No me la entonden, fonte No quiere intriga, ni na' Hey, tú me dule y dale, mueve tú los pedales En este tema es poca gente, mira que se pare Más te vale, vale, si no quieres a Leo Que te pongo el ritmo pa' ti Dime qué, dime qué, si te fue Qué maravilla solo, dime lo que pasó Si la cuenta no te dio, quién perdió Porque fue que no se te escape nada Ay, vamo' a que asignala Don't wanna' tinglao Ay, vamo' a que asignala Don't wanna' tinglao Don't wanna' tinglao Don't wanna' tinglao Dios, lo suicidete Dame qué, 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 qué Mauricio Ay, vamo', vamo' soldo Un clearedo Pordenos y la cloak Olé, vamo' a quien sale Vamo' a que asignala Olé, vamo' a que asignala Vale, no pasa nada Dale chavo, ponte fuera ¿Dónde está el maní? Me mantuvieron de pie, te enterro, anda hasta la marrugá ¿Dónde está el maní? Que no se enagua, ya la policía está encarnada ¿Dónde está el maní? Me mantuvieron de pie, te enterro, anda hasta la marrugá ¿Dónde está el maní? Que no se enagua, ya la policía está encarnada La cosa se le puso mala cuando a su mujer en un programa Con los ojos de detalle, dio pista de la trama Menudo panorama y se juntaba aquí Bolsa de basura, defiaba y sacaba el dinero Al mismo tiempo especulaba de la fama La policía escuchando los chos por ella Me echó un mano en la calle, ya más bella Ay, pobre de ella, sus terrenos se revendían Se recalificaban, se traficaban Y de la paella no te daban, pero tú no lo podías ver El tipo que partía y repartía el pastel Solo para aconsejarle el ministro y unas putas de botellos ¿Dónde está el maní? Me mantuvieron de pie, te enterro, anda hasta la marrugá ¿Dónde está el maní? Yo no se enagua, ya la policía está encarnada ¿Dónde está el maní? Me mantuvieron de pie, te enterro, anda hasta la marrugá ¿Dónde está el maní? Yo no se enagua, ya la policía está encarnada Se ha comido el pastel, el ministro, el alcalde o el piloto del jet Venga, para que aprenda lo que se incende Desfala de la calle de Marbella Que el chisme hasta la fiscalía Que bueno, vamos a ver ¿Cuántos cuadros picazos tenía usted en su poder antes de ayer? Dos, tres, diecisiete, punto 33 Pues tremendo morro tiene usted Ahora mismo yo diluyo su caso y el veredicto lo acabo de incluir Y por esto lo mandaré a cumplir Por haber cometido un test ¿Dónde está el maní? Me mantuvieron de pie, te enterro, anda hasta la marrugá ¿Dónde está el maní? Yo no se enagua, ya la policía está encarnada ¿Dónde está el maní? Me mantuvieron de pie, te enterro, anda hasta la marrugá ¿Dónde está el maní? Yo no se enagua, ya la policía está encarnada Ahora sí que estás de moda Aunque solo sea porque vas Para el tanque Se te fue la rosca Apretaste mucho No hay más nada A pagar que es tarde Nada ni nadie te puede salvar Los tontos los aves te van a cobrar Yo no se si lo sabías Se llama blotonería La hora del juicio final que llegó Lo dice la prensa, no lo digo yo Se acabó la buena vida Dime dónde está el maní ¿Dónde está el maní? Me mantuvieron de pie, te enterro, anda hasta la marrugá ¿Dónde está el maní? Yo no se enagua, ya la policía está encarnada ¿Dónde está el maní? Me mantuvieron de pie, te enterro, anda hasta la marrugá ¿Dónde está el maní? Yo no se enagua, ya la policía está encarnada ¿Dónde está el maní? Me mantuvieron de pie, te enterro, anda hasta la marrugá ¿Dónde está el maní? Yo no se enagua, ya la policía está encarnada ¿Dónde está el maní? Me mantuvieron de pie, te enterro, anda hasta la marrugá ¿Dónde está el maní? Yo no se enagua, ya la policía está encarnada ¿Dónde está el maní? ¿Dónde está el maní? ¿Dónde está el maní? ¿Dónde está el maní? Vaya, pa' que verifique ¿Cómo está el flow? ¿Cómo está el flow? ¿Cómo está el flow? Cantando están los raperos de pato Siente pura técnica underground Tú no me duras ni un minuto en este primer round ¿Cómo está el flow? Cantando están los raperos de pato Siente pura técnica underground Tú no me duras ni un minuto en este primer round ¿Cómo está el flow? Quiero saber quién dio taller A esa frasecita frita de que el rap is dead Mejor que no siga pisoteando estorfada Solo fatiga su lengua, hace atrofia, rima, biberina Pon la nota visca, sin saber siquiera Que vengo de la loma Cantera que asoma pa' cerrar tu venda Que como cartera todo lo soporta Y que porta dentro falso cotorreo Y tu cotorreo, eso huele a estiércol Cantando están los raperos de pato Siente pura técnica underground Tú no me duras ni un minuto en este primer round ¿Cómo está el flow? Cantando están los raperos de pato Siente pura técnica underground Tú no me duras ni un minuto en este primer round ¿Cómo está el flow? Comenzó en el año 80 en los getos de mi Habana Que el hip hop para la cubana hizo acto de presencia Manteniendo bien la esencia de visión tradicional Ahora lo quieren cambiar Me robaron hasta el nombre Cantando están los raperos de pato Siente pura técnica underground Tú no me duras ni un minuto en este primer round ¿Cómo está el flow? Cantando están los raperos de pato Siente pura técnica underground Tú no me duras ni un minuto en este primer round ¿Cómo está el flow? Análisis piensa que Todo lo que sube baja que jode El problema no llega si no mantene Cuando yo empecé Todavía estaba copiando las tareas que dejé cuando amenazas Que bien conocen tú en tu casa Compendiste y descubriste la calle y su poesía Y de letras mías sacaban melodías que yo lo sé A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Si yo te lo repetí Esto es profesional Son dos cerrados Pa' terminar, pa' acabar Haberte dado cuenta antes de subir Esa mina adecuada delante de los movimientos rápidos Cachóme estos jacks con cinco dazos No le das papito Si no me ha escapito Te lo repito despacito Swing y cinco dazos Cantando están los raperos de pato Siente pura técnica underground Tú no me duras ni un minuto en este primer round ¿Cómo está el flow? Cantando están los raperos de pato Siente pura técnica underground Tú no me duras ni un minuto en este primer round ¿Cómo está el flow? Recordando la leyenda Somos del aguacarraya De raíces y de tierra Roja sembrada de caña Si la mente no me engaña Tenemos de cibarón De coco y caramaría Oye Y mezcladito con España Cantando están los raperos de pato Siente pura técnica underground Tú no me duras ni un minuto en este primer round ¿Cómo está el flow? Cantando están los raperos de pato Siente pura técnica underground Tú no me duras ni un minuto en este primer round ¿Cómo está el flow? Cantando están los raperos de pato Siente pura técnica underground Tú no me duras ni un minuto en este primer round ¿Cómo está el flow? Cantando están los raperos de pato Siente pura técnica underground Tú no me duras ni un minuto en este primer round Billy Gaia, que mi voz dispara Faya, falla, es mi son el que esperaba Para la valla, quien me va a parar Con eso latino, dicho americano, para, para Billy Gaia, que mi voz dispara Faya, falla, es mi son el que esperaba Para la valla, quien me va a parar Con eso latino, dicho americano, para, para Con eso latino, dicho americano, para, para Con eso latino, dicho americano, ganas Panas, la vanas, sentimiento de manana, panas Converto el triunfo, el sufrimiento Que a mi gente le ha costado, dado A que mi mente y mis palabras me han cambiado Si me he marchado, enamorado, emocionado Y porque represento, la gente que a mi lado Se han criado y que mis zonas han forjado Mi barrio del vedado represento De aquí va a ti, lo hice yo así Por el corazón, por el corazón, por el corazón Esto que brindamos, lleva sentimiento y fe Fueron tantos años, se estaban doblando el corazón Tanto tiempo caminando entre la espada y la pared Camino angoso y oscuro, pero necesario para ver el sol Lo sé, lo sé Bili calla, que mi voz dispara Faya, falla, es mi son el que esperaba Para la valla, que me va a parar Con eso latino, dicho americano, para, para Bili calla, que mi voz dispara Faya, falla, es mi son el que esperaba Para la valla, que me va a parar Con eso latino, dicho americano, para, para Sacrificio es mi vicio, digo Mucho trabajo me ha costado llegar a triunfar en este oficio Rodeado de envidiosos, comentes en blanco y llena de vicio Para tirarte al precipicio, quiso Dios que me diera cuenta yo Del camino que debía tomar mi canto, por esto Paco, te ensalmo, traco Al enemigo que quiera manipular este cubano Y no es en vano, mano, lo que digo, si este es muy prefijo Y digo, el peor es si ha sobrevivido, yo sé, escucharás, recordarás mi voz Por eso, les son, por eso, les son Billy Calla, que mi voz dispara, es mi sol el que esperaba A la valla, que me va a parar Con eso latino, origo, americano, pala, pala Billy Calla, que mi voz dispara, es mi sol el que esperaba A la valla, que me va a parar Con eso latino, dicho americano, pala, pala Orisha, mira como suena, cosa nuestra, cosa buena, hecha pa' las penas Trabajando, solo así vamos llegando Preocupados por el porvenir, atacando tus oídos Debemos seguir, percutiendo, sobre el tiempo Reflejando, mi talento, la melancolía Coalición de ritmo y voces, todo lo que yo quería Simplemente, en el ambiente, tener cuidado Mira, chico, no te coja la corriente Somos dementes, y pa' mi gente Los mejores en el micro, con destreza y por naturaleza El destino está marcado, nadie lo puede cambiar Pero ten siempre presente, tu esfuerzo no está de más Lo que no sirve de nada, sácalo ya de su mente A veces vale nadar, en contra de la corriente Billy Calla, que mi voz dispara Fire, fire, es mi sol el que esperaba Pa' la valla, que me va a parar Fili Calla, que mi voz dispara Es mi sol el que esperaba Pa' la valla, que me va a parar Con eso latino, reto americana S Worc cru, mandate Público, mándate, que damos las gracias por estar aquí otra vez Mándate, público, mándate, que damos las gracias por estar aquí otra vez Estamos aquí esta noche pa' pasarla como es Sin que nos parte de nada y sin dejar pa' después Ya no podemos parar el público ese que manda Y que pare la parranda mañana por la mañana Y ese eres tú, aquel que ha hecho que me le tapurren Para que el mundo me conozca mínimo y darte gracias a coca Por haber hecho posible que este sueño se convirtiera en algo más Pero además nunca pensé que te encontraría después de 10 años atrás En el mismo lugar que te dejé cuando empecé con toda mi gente A ese, a ese que sigo la manada quiero verlo pa' ponerlo a usar con mi gente Aquellos que nunca pusieron macha atrás No son todos los que están, pero están todos los que son Aquellos que nunca pusieron macha atrás Ya será por el de discársela No son todos los que están, pero están todos los que son Aquellos que nunca pusieron macha atrás Ya será por el de discársela Avísanos cuando quieras aquí estamos Plantado en tarima, siempre fuerte mi rima Conciente y presente, gracias eternamente al buen gusto musical Podemos realizar con tu apoyo personal Sin fallar en esta carrera musical Vamos a ofrecer una ceremonia Vacilando en el escenario Para que nadie se pueda ir Para que no se pueda ir Vamos a pasar noches de la de barrio Y gozar con los que este año Siguen con nosotros aquí Para que no se pueda ir No son todos los que están, pero están todos los que son Aquellos que nunca pusieron macha atrás Ya será por el de discársela No son todos los que están, pero están todos los que son Aquellos que nunca pusieron macha atrás Ya será por el de discársela Mándate mi público, mándate Que damos la gracia Por estar aquí otra vez Déjate, lluvia, te queremos Por eso lo hacemos Nos ayudan a crecer Queremos pasar Noche de primera Llena de banderas Vengan de donde vengan No son todos los que están, pero están todos los que son Aquellos que nunca pusieron macha atrás Ya será por el de discársela No son todos los que están, pero están todos los que son Aquellos que nunca pusieron macha atrás Ya será por el de discársela No son todos los que están, pero están todos los que son Aquellos que nunca pusieron macha atrás Ya será por el de discársela No son todos los que están, pero están todos los que son Aquellos que nunca pusieron macha atrás Ya será por el de discársela No son todos los que están, pero están todos los que son Aquellos que nunca pusieron marcha atrás Ya, ya, muérete y cánsela No son todos los que están Pero están todos los que son A mi amiga me dijo El día que no pudiera Me consultaba con el blanco Me pago al lado con la saltera Hay un son, hay un flow Hay un son que se oye en La Habana Hay un son, hay un flow Hay un son que se oye en La Habana Ey yo, vengo de La Habana chapiando bajito Baleando en el tiempo sin clave ni nada Vengo con mis negros boleros Perros santeros, valeros congueros Dime qué pasará, no me llores Cuando yo me muera, yo no quiero flores El pitafio dejó, aquí ya sé y negro Que fue mucho entre los muchos Y primero de los pioneros, caballero Hay un son, hay un flow Hay un son que se oye en La Habana Hay un son, hay un flow Hay un son que se oye en La Habana Hay un son, hay un flow Hay un son que se oye en La Habana Hay un son que se oye en La Habana Hay un son, hay un flow Hay un son que se oye en La Habana Hay un son, hay un son que se oye en La Habana Hay un son que se oye en La Habana Hay un son, hay un flow Hay un son que se oye en La Habana Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en la vara Tengo ganas de verte muy cerca y te vine a buscar Yo sé bien que perdí a perdida y sé bien que humillaste mi amor Pero tú me ganas de verte muy cerca y te vine a buscar, te vine a buscar Que vuelvas, que vuelvas, tan solo una vez Pero que vuelvas mi cielo, pedirme a pedirte perdón Pero que vuelvas, que vuelvas, tan solo una vez Pero que vuelvas mi cielo, pedirme a pedirte perdón Pero que vuelvas Si quieres mi vida, mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos, conozco a los dos Ya sé bien que perdí a perdida y sé bien que humillaste mi amor Pero tú me ganas de verte muy cerca y te vine a buscar, te vine a buscar Te vine a buscar, que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas Tan solo una vez Pero que vuelvas mi cielo Te vine a buscar, que vuelvas, que vuelvas Te vine a buscar, que vuelvas, que vuelvas Si vayas I feel you Tu no llegaras a quemar lo que quemo yo Tu nunca llegaras a quemar lo que quemo yo No quiere jugar con mi fuego Ten mucho cuidado que te queremos No puedes jugar con mi fuego Ten mucho cuidado que te quemo Date quieto cuando entro que te quemo con mi fuego Date quieto cuando entro que te quemo con mi fuego I'll make you burn like the green that I stick in my pipe Fill the heat, scorching niggas with my flame on sight It's the real one, still some questioning tactics I flip shit daily like it's fucking gymnastics Some call me brujo, granudo, ya estuvo But you know, better than to fuck around with you though Rhyme kick quicker than triggers click, you ask why You play crap with your life so your ass dies We smoke you, burn you like cash We double talk you when you turn the ass You soft ass busters fall apart and crumble Talk shit, mumble, can't stay on the humble But I got the remedy, remember me nigga I'm gonna put you through extremities nigga The serial rhyme killer, you wanna stand off? Don't get too close, I'll burn your hands off Tú no llegará, pa' quemar lo que quemo yo Tú nunca llegará, pa' quemar lo que quemo yo Tú no puedes jugar con mi fuego Ten mucho cuidado, vendejo Date quieto cuando eso te quemo con mi fuego Date quieto cuando eso te quemo con mi fuego The flame burns eternal, the inferno Gets higher degrees, rise from coats of my journal For all those concerned, don't hesitate and learn slow Cause it's hot in hell and you burn slow Magazines, MCs, the entries are empty Hollow hearts, don't make me spit, thoughts are tempt me Cause clearly, you ain't no friend in real But like Superman, yo punk, I'm bending steel Bitches quit tripping and offending real You wanna act hard, I see you pretending steel Bitch, bump your head, take a Benadryl Cause you ain't got no friends or no ends to build up Any momentum, but one moment please Cause all my opponents will get buckled at the knees It's freeze nigga, not hostile You lost your mind, if you think you can fuck with me It'll cost ya, bring any rapper on your roster I'll toss this all up, till there's no one left to call up No trip, no trip, no trip No trip Tú no llegarás a quemar lo que quemo yo Tú nunca llegarás a quemar lo que quemo yo Y tú quieres jugar con mi fuego Ten mucho cuidado que te quemo No puedes jugar con mi fuego No puedes jugar con mi fuego Ten mucho cuidado que te quemo Te quemo cuando es tu que te quemo No puedes jugar con mi fuego 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 Gracias.